Vida Patrón Por un puñado de cobres Condene a muerte a un caballo Vida Patrón lo que quiera Vida el galope más grande Vida el aliento más largo Pero no venda mi carne Vida que nade los ríos Que cruce todos los valles Que me deshagan la sierra Pero no venda mi carne Vida que envista en mi pecho Las lanzas que envistió antes Vida que vuele en pedazos Bajo el rugir del combate Vida que enrieden mis crines Los cristianos mamen Pídame botas de potro Que por mi muerte le nacen Para salvar en la muerte La tradición del gauchaje Vida todo lo que quiera Pero no venda mi carne Soy fruto de los cerros Mi cuna fue de piedra Y mi tumba será también Sin duda Algún rincón soleado de la sierra Nací, crecí como el clavel del aire Prendido entre las grietas De esas piedras De esas piedras Pizarras de mi pago De aquel bravo y arisco La vallera Minúa los dos de tu valles No te canse de decir Que si Dios baja a la tierra Por el altar de la sierra Baje en minas y en abril Negra tierra, labrantía Naranja, nubes de abril Verde luz de los ausales Y en las cañadas añil Por las calles Por viejo Los cerros, pizarra y gris Si te gustan los colores Mira el prisma de esas flores Cuando las flores se abrían Nunca más limpio los aires Atardecer de jazmín Ven que la luna creciente Con aguas del penitente Llena su copa en abril Me adormecí con cantos de chicharras Olé en las tijeretas Y le corté a la noche de mi pago Para el recuerdo Su mejor estrella Bajé y trepé los espirazos duros De las quebradas nuestras Y entre las medias luces de la tarde Recorté de horizontes Y silueta Nunca más limpios los aires Nunca más claro el perfil Y ese temblor de horizontes Y amarillo de esos montes Cuando los madura bril De ennoviarla en el otoño No te vas a arrepentir La hizo novia la arequita Finas por siempre de bonita Pero más linda en el otoño Pero más linda en la vez Domingo estoy solo Nublado y con lluvia Cuando los recuerdos Se adueñan de vos El día más triste Para un solitario No hay más compañía Que un perrito y Dios Que agolpa la mente Con tantos recuerdos Terminó el partido La radio apagó Para más tristeza Hoy perdió su equipo Para más tristeza Ya perdió un amor No quiero otro día Como este en la vida Esta grisa el alma Como el chaparrón Un día como este Me entregó sus sueños También un domingo Me dejó su adiós Un día como este Me entregó sus sueños También un domingo Me dejó su adiós Me dejó su adiós Esta frío el mate Ya quedó de lado El último leño Ya se consumió La gota de lluvia Colgando en la rosa Mientras de mi rostro Cuelga un lagrimón Se vino la noche Profundo silencio El último pájaro Su trino apagó Para peor La luna No mostró su cara Se quedó dormida Se quedó dormida Era su berrón No quiero otro día Como este en la vida Esta grisa el alma Como el chaparrón Un día como este Me entregó su sueño También un domingo Me dejó su adiós Un día como este Me entregó su sueño También un domingo Me dejó su adiós Me dejó su adiós Sincronización Rostro Sincronización Gracias.